Los triángulos simétricos suelen darse con frecuencia en medio de las tendencias, tanto alcistas como bajistas, y el desenlace del mismo suele ser a favor de la tendencia previa. Se trata de un periodo de consolidación del mercado previo a un riesgo de movimiento. Generalmente actúa como un patrón de continuación de la tendencia previa en la que el precio nos dibuja máximos decrecientes y mínimos crecientes, si bien es cierto que al final el precio puede terminar rompiendo por cualquier lado del mismo. Diversos estudios han demostrado que los triángulos simétricos se resuelven abrumadoramente en la dirección de la tendencia general del mercado, pero como siempre me gusta decir hemos de esperar a que sea el precio el que nos diga lo que quiere hacer y cuándo. De manera que tanto se rompe por arriba o por abajo hemos de esperar preparados para posicionarnos largos o cortos, independientemente de lo que cabría esperar que hiciera en función de la tendencia previa que traía el precio. Cuando este rompe con fuerza el triángulo lo normal es que asistamos a un incremento del volumen y la proyección de subida o de caída será como mínimo la anchura del triángulo desde el punto de ruptura de la formación. En muchos casos y antes de la aceleración de la tendencia solemos asistir a movimientos en forma de pullback o throwback hacia las resistencias soportes perforados.